Así fue como de nueva cuenta se reportaron una serie de balaceras en el municipio de Jerez, Zacatecas. Los hechos fueron grabados por la ciudadanía, dando cuenta del miedo que generó entre la población. En diferentes videos que comenzaron a circular en redes sociales, alertaban que en diversas zonas de dicho municipio se escuchaban tiroteos. Algunos referían que se trataba de enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado, mientras que otros mencionaban que eran confrontaciones contra las fuerzas armadas que habían emprendido operativos en la zona. Hasta el momento, las autoridades no han emitido ninguna información oficial al respecto de lo ocurrido, lo que ha generado mayor incertidumbre ya que en las últimas semanas se ha vivido una serie de reportes de tiroteos que han perturbado la tranquilidad de la población. Cabe mencionar que esta municipalidad es una zona en donde muchas comunidades han registrado desplazamientos forzados por las amenazas y presentamientos de los cárteles en esa zona para disputarse el territorio zacatecano.